Yo soy el aventurero Un poquito corazón con la derecha de mis compadridos Excelente Juez ¡Vamos a ver! El mundo me importa poco Y no puedo decir lo que quiero Yo soy un gran buen amigo, un básico muy sincero Yo juego a la cárcel para verlo Con el tontes y los escuelos, el tronco y el poquito también ha hecho mal En el último elevado que estamos en la zona Yo juego para ver que se trata de amar Yo soy el aventurero Y a mis suegras les respondo Que se van a sus tijitas Y las cuide o no es el mundo Yo soy el aventurero Que en el mundo me importa poco Para que una mujer me gusta Me gusta pensar en el pueblo Me gusta La salsa La chajarrea La placa La burba La señal Mita Solteras Senyoras Senyoras Me encanta la chana Me encanta la comida Me gusta la suerte En el mundo es mi buena señora Me encanta la puerta de mi ganador Que tenga hermanos Que no sea senyoroso Que tenga su propio canal de favor Yo me gusta la vida Me gusta el amor Soy aventurero Fue horrible y no soy aventurero Palá, palá, aventurero Dios amor Muchas gracias Muchas gracias Otra, otra, otra Vamos con mi padre Para todos los países que están aquí presentes En su mes, en su día Se van creciendo el viento Mis años Se van quemando Un mundo interno Ya no llega mi padre La mano Solamente Sus consejos Benditos Recuerdos Niño Cuando me quede Que se haga Como recuerdo Mi padre Que se siente En su día Y en su madre Buenas tardes a todos los padres de Jeremeca y Julio Acá en las instalaciones de la Catorce Mario Trejo El papá de la Popular Les dice Muy, muy buenas tardes Aquí Pasándola bien En estas instalaciones Llevando y escuchando Al papi de la Popular En vivo y en directo Para mi es un gran orgullo Doctor Tavares Muy amable Vamos a dejar esto Es un gran orgullo Un gran orgullo Para mi casa Y la compañía A mi padre Usted Y lejos Anteres Al fin En el mundo porque mi padre era muy bien, era muy triste, era mejor que el mundo. Hoy ya no tiene algo que pase los años, porque mi padre ya está viejo, que le ha cubierto de arruz a sus manos, y le mire sus cabellos. Oh Señor, me refiero, me pido, porque tú puedes hacerlo, porque no me la metiendo, Dios mío, porque en los palos vuelvo. Cuando se canse un día tus pasos, yo quiero ser que los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver, que vamos a decirme. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver, que 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 vamos a ver.